La pelea, que también es irremediable, entre Carrió y Diana Conte en el Congreso. La primera cuestión de privilegio, quiero aclarar que no se trata de una cuestión personal, sobre la cual la verdad siento pena, sino que es una decisión profunda para hacer esta cuestión de privilegio contra la Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diana Conte. Ella, como ahora no cachetea, da golpes bajos y dijo que yo era la que le tiraba la ropa a mi marido afuera de la casa. Además de mal informada, usar ese golpe bajo para descentrar a un legislador que está abocado a su tarea, no solo es de mala persona, es también de mala compañera. O como antes llamabas a las puertas de los cuarteles, ahora vas y haces denuncias penales ante los jueces. Fíjense lo que pasa cuando durante muchos años se confunde solidaridad penal política, habiendo entregado los derechos de los ciudadanos. El diputado Sánchez, que ya tiene larga trayectoria amparándose bajo la pollera de otra diputada para hacer su carrera política, evidentemente, si me alude, es que quiere ser respondido. El huevo de la serpiente es la complicidad absoluta del Parlamento Nacional a lo largo de los años para otorgarle poderes extraordinarios a los poderes de Tunio. Pero el macrismo, gobernante desde el 11 de diciembre, nunca vi que tan rápido tuvieran procesos por tener plata en el exterior. Te digo, Sánchez, que la vuelta de la vida gira y te vas a tener que meter la lengua donde ahora no tenés pelota para metértela. Gracias, presidente. Pero es también indigno para el cuerpo entero y en eso debería usted centrar, Carrió, su cuestión de privilegio. Lo que pasa es que como son parecidas... Y yo creo que esto le hace muy mal al Parlamento Nacional porque quien nos ve, nos ve a todos y la verdad es que damos vergüenza. Bueno, pero hay que hacerse cargo, me parece, porque Carrió también es medio provocador. Ahora, Conti es bravísima, ¿eh? Muy sistérica. Se nota la forma de hablar de una y la otra, ¿no? Ya creo que ahí hay una diferencia. Vas a chicañera. No, no voy a chicañear, pero digo, para hablar y para debatir no necesitas gritar, no necesitas usar determinado léxico. Perdón, el señor es el que más grita acá en el programa cuando hay debate. No, no, no. Hay archivos. Él tiene tono de voz así. Yo tengo un tono de voz alto. ¿Qué gusta gritar? No, no, yo tengo un tono de voz alto. Y más inexacerbo, pareciera que grito. Pero bueno, tiene que ver con mi tono de voz. No, no, no estoy de acuerdo. ¿Con quién? Con Diana Conti. Con las formas de Conti, no, no. En una oportunidad le mandó a decir a Carrió, guardate la lengua donde van los chiquillos. Ahora no tenés pelotas para guardar peladas. No, no, pero una vez, eso le dijo al diputado, pero una vez a Carrió le dijo, metete la lengua donde va a quedar encajonada o una cosa así. ¿Usted, vos, Adriana, qué opinas? Esto es peor que la farándula. En realidad, yo me quedo con las últimas frases de Carrió. No porque esté de acuerdo con lo que Carrió dice o porque sea adepta a la política de Carrió. Trato de ser apolítica. Nadie es apolítico del todo, ¿no? Pero tengo mis propias convicciones y no tienen que ver con un partido, sino con un movimiento. ¿Sí? Me parece a mí que esto, como dijo Carrió, lo ve el mundo entero. Y esto es una vergüenza. Exacto. Es una vergüenza del léxico, es una vergüenza que se estén peleando de esta manera en el Parlamento cuando hay muchísimas cosas para discutir en el Parlamento que los argentinos estamos necesitando, ¿no? Como muchas leyes, como se debatió, pero después de mucha insistencia, la ley del abuso sexual infantil, pero cuánto tiempo estuvo encajonada. O sea, hay muchas cosas para debatir. Y que Conti diga que a pocos meses de haber iniciado un gobierno que esté acusado el presidente de la nación acerca de estos dineros aparentemente mal habidos y demás, en realidad lo único que deja ver es que hoy por hoy hay una justicia en forma parcial, al menos, independiente. Digo, no se puede ser independiente 100%, digo, porque son personas. Digo, ya desde ese punto de vista no pueden ser objetivos. ¿Está bien? Digo, ahora, sí hay una cierta parcialidad donde pueden acusar a un presidente que está en gestión actualmente, donde si uno pone Canal 7 puede escuchar a un periodista que habla mal de un presidente, digo, cosas que antes no pasaban.